El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo magnitud 2.5 con epicentro al suroeste de la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. A través de su cuenta de Twitter, informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 15.13 horas de este miércoles. En la misma red social, Sialert México también informó a los usuarios sobre el sismo. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Diapositiva 1 de 236 Anterior siguiente pantalla completa 1.236 Diapositivas copyright Twitter Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. El martes 19 de septiembre a la 1.14 pm y hora local. Un fuerte sismo de magnitud confirmada 7.1 grados azotó la Ciudad de México. El epicentro se registró en el sureste de Morelos. Hasta el momento se han declarado más de 200 muertos a lo largo de cinco estados de la República. Dos 236 diapositivas copyright Twitter En la Ciudad de México más de 27 estructuras se vieron afectadas y muchas casas y edificios se derrumbaron principalmente en la zona central de la capital, conocidas como Colonia Roma, Condesa, y del Valle. 3.236 Diapositivas copyright Twitter El sismo ocurrió justo el mismo día que el temblor que devastó el país en 1985 a las 7.17 m de ese día. Justo horas antes del temblor de este martes a las 11 am y hora local, se había hecho un simulacro preventivo en conmemoración al sismo de 1985. 4.236 Diapositivas copyright Twitter Al empezar a sentirse el movimiento la gente salió corriendo de los edificios en el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la urbe. En las calles había gente abrazada y llorando, el tráfico se detuvo por completo y nubes de polvo generadas por el derrumbe de algunos edificios apacaron la visibilidad. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, precisó en una entrevista con una televisora local que tenía reportes de edificios colapsados y personas atrapadas bajo los escombros pero no dio más detalles. 5.236 Diapositivas copyright Twitter El aeropuerto internacional Benito Juárez suspendió todas sus operaciones hasta que concluyan las revisiones en toda la infraestructura. 167 236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 171 236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre El estitán, el perro rescatista que ha ayudado a salvar la vida de 21 personas atrapadas entre los escombros. 172 236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre La gente ha comenzado a enviar mensajes positivos de apoyo y solidaridad a través de los productos que donan en centros de acopio para las víctimas, sus familias y los voluntarios. 173 236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Estos mensajes en los productos donados han comenzado una tendencia que ya se ha hecho viral y da un rayito de esperanza. 174 236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 177 236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 178. 236 diapositivas. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 178. 236 diapositivas. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 179. 236 diapositivas. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 180. 236 diapositivas. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 182.236 diapositivas. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 182.236 diapositivas. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 183.236 diapositivas. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. El terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 188 236 diapositivas, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, 192-236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 192-236 Diapositivas Suben las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 193-236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 194-236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 195 236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 196 236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Diapositivas 197-236 Diapositivas las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 198-236 Diapositivas las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 199-236 Diapositivas las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Una tormenta de granizo sorprendió por la tarde a la Ciudad de México, lo que alarmó momentáneamente a los equipos de rescate por las posibles repercusiones que esto podría traer a las zonas ya de desastre. Por fortuna no provocó daños y solo complicó por un momento las labores de rescate y remoción de escombros. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 215-236 diapositivas. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 216-236 diapositivas. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 217, 236 diapositivas, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, 218, 236 diapositivas, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, 219, 236 diapositivas, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, 220-236 diapositivas, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre, 221-236 diapositivas, Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 222, 236 diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 223, 236 diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 224-236 diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 225-236 diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre 226-236 diapositivas Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 227-236 Diapositivas Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. Las imágenes del terremoto que sacudió México el 19 de septiembre. 228-236 Diapositivas Solidaridad tras devastador sismo en México. En México da la vuelta al mundo. Diapositiva solidaridad tras devastador sismo en México da la vuelta al mundo. Solidaridad tras devastador sismo en México da la vuelta al mundo. Devastador sismo en México da la vuelta al mundo 236-236 diapositivas.